Sí, profesor. Sí. Perfecto. Profesor, todavía no pasan las notas del G, ¿no es cierto? No, ahora viene el cuarto F. Gracias. Ya. Vamos. Michael Alarcón, un 4 en la prueba, un 4 como promedio. Héctor Cáceres, un 4-4 en la prueba, un 4-2 como promedio. Tengo a Jordan Carrasco, que es un estudiante sin conexión, hasta el momento con un 6-5, pero todavía estamos pendientes. Cristian Castro, un 6-7 en la prueba y un 6-5 como promedio. Emanuel Contrera, un 4 en la prueba y un 4 como promedio. Marcos Contrera, un 4-6 en la prueba, un 5-8 como promedio. Araceli Cornejo, un 7 en la prueba y un 7 como promedio. Felicidades también, Araceli. Sabrina Fleuristin, tiene un 6-7 en la prueba y un 5-4 como promedio. Lorena Fuente, un 6-8 en la prueba, un 6-5 como promedio. Elena Insulza, un 5-2 en la prueba y un 5-1 como promedio. Emania Joseph, tiene un 6-2 en la prueba y un 6-8 como promedio. Mano Aucheca, la flow, tiene un 4 como prueba, coeficiente 2 y un 4-9 como promedio final. Tiara Mans tiene un 6-8 como promedio final. Tamara Muñoz, tiene un 6-8 en la prueba, coeficiente 2 y un 6-5 en la prueba final. Miguel Ortiz, un 5-4 en la prueba, un 6-1 como promedio. Juan Quitriqueo, un 4 en la prueba y un 5 como promedio. Camila Riquel, un 4 en la prueba y un 4-9 como promedio. Gabriel Rojas, tiene un 6 como promedio. Jordan Uvilla, tiene un 4-6 en la prueba y un 5-8 como promedio. Paula Villar, tiene un 6-4 en la prueba y un 6-7 como promedio. Roberto Mollenhauer, un estudiante sin conexión, tiene hasta el momento un 6-5. Todavía estamos pendientes con él. Andrea Campos, tiene un 5-9 en la prueba, un 6-5 como promedio final. María Paz del Carmen Payalef, tiene un 6-4 en la prueba, un 6-7 como final. A Precior, Tertulio en Precios, tiene un 4 en la prueba y un 4 como promedio final. Esas son las notas del cuarto año F. Vamos con el último curso, cuarto año G. ¿Ya? Profesor, disculpe, no interrumpo. Si recién me voy a conectar a la clase, me podré decir en minuto si Ricardo Millar. ¿De qué curso? ¿Del cuarto E? Del cuarto E. ¿Ricardo? Sí, Ricardo Millar. No tengo ninguna calificación tuya, Ricardo Millar. De las cinco notas. También yo, profesor, por favor. Momento, Ricardo Millar, no tengo ninguna de las cinco notas contigo. ¿Y por qué sería eso? Porque yo, en la prueba, usted ya me la entregó. Tengo un 6 y tanto en la primera, en la guía también. Y así. ¿Y estás en el cuarto E? Cuarto E. Tercero y cuarto E. Entonces, veamos tu caso aparte, ¿ya? A partir de las 10 de la noche, si quieres, me escribes y vemos tu situación. Yo no te tengo calificada con ninguna nota hasta el momento, Ricardo. ¿Ya? Ya, profesor, yo igual tengo un pantallazo, por ejemplo, de una nota de la que me puso, así que tengo el respaldo, así que... Perfecto. Ya, y yo, por supuesto, también hago mi compromiso aquí de buscar qué fue lo que pasó contigo. Pero no te preocupes, que si tú dices que tenemos respaldo, lo solucionamos, ¿ya? Ya, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Comunícate conmigo, ¿ya? Yo vuelvo a tratar de comunicarme contigo. Ya. Ya. Perfecto. Cuarto G. Las notas. Ana María Edo, un 7 en la prueba y un 7 como promedio final. Felicidades. Olga Aguilar, un 5-6 en la prueba y un 5-3 en la prueba final. Geraldine Alvarado, tiene un 6-8 en la prueba, un 6-5 como promedio. Edinson Araya, tiene un 6-8 en la prueba, un 6-1 final. Vamos. Sara Cabrera, tiene un 6 en la prueba, un 6-1 como promedio final. Paz Campo, tiene un 6-2 como promedio final, sin prueba. Yolanda Cerda, tiene un 4-9 en la prueba final. Perdón, en la prueba y un 5-8 como nota final. Julio Cid, tiene un 6-4 en la prueba, un 5-7 como promedio. Marcelo Forton, tiene un 7 en la prueba, un 6-3 como promedio. Yolande François, tiene un 6 en la prueba, un 6-5 como promedio. Ya está pendiente Patricio Herrera todavía, que tiene la prueba coeficiente 2, un 4. Solamente eso. Adriana Martínez tiene un 6-7 en la prueba, un 6-6 final. Marían Martínez tiene un 6-7 en la prueba, un 6-7 final. Irene Méndez tiene un 5-1 en la prueba, un 5-3 final. Damaris Montes tiene un 7 en la prueba, un 5-5 final. Bayro Muñoz, pendiente. Nada todavía, solo una sola nota. Feraluz Gatterson, tiene un 5-4 en la prueba, un 6 final. Denise Opasso, un 4-4 en la prueba, un 5-5 final. Nicole Opasso, un 4 en la prueba, un 4-5 final. Nicole Parra, un 6-4 en la prueba, un 5-2 final. Giselle Peña, un 5-4 en la prueba, un 6 final. Víctor Quiñones tiene un 6-8 en la prueba y un 6-8 final. Araceli Ramírez tiene un 5-1 en la prueba y un 5-8 final. Pamela Sánchez, un 7 en la prueba y un 7 final. Álvaro Silva tiene un 6-5 en la prueba, 6-5 final. Gary Tapia tiene un 6-7 en la prueba, un 6-9 final. Jack Ted Vera tiene un 6-4 en la prueba, un 6-7 final. Eric Vergara tiene un 6-5 en la prueba, un 5-6 final. Emilio Yáñez tiene un 6-2 en la prueba, un 6-1 final. Clara Rosa Pérez tiene un 6-8 en la prueba, un 6-2 final. Maricel Millanado tiene un 6-4 en la prueba y un 6-3 final. Sergio Mancilla tiene un 4 en la prueba y un 4 final. Gabriela Tejeda tiene un 5-1 en la prueba y un 5-9 final. Y por último, Nicolás Almuna tiene un 5-4 en la prueba y un 5-5 final. Ya, esas son, queridos estudiantes, las notas del primer trimestre. Quienes no fueron nombrados son los estudiantes con los cuales no tengo evaluaciones. Yo, el día de hoy, hago llegar las notas a los profesores jefes, ya con los promedios cerrados, ¿cierto? Y con el caso de Ricardo Millan, hasta el momento, Millan, hasta el momento, pendiente. ¿Ya? Disculpa, profe, ¿me puede revisar? Chiquillos, repetí las notas en la clase pasada, esta clase. ¿Quién está pendiente? Yo, profe. Frank Marcena. Yo no, no escuché. Frank Marcena, ¿qué curso? Cuarto E, tres y cuarto E. Ya, chicos, no voy a repetir mucho, se nos va a ir la clase en esto. Tienes un 5-9 y un 6-1 final, Marcena. 6-1 final, ¿ya? ¿Quién más? Muchas gracias, profe. Profe, yo, Olga. Olga, curso. Cuarto G. Olga, tiene un 5-6 en la prueba, coeficiente 2 y un 5-3 final. Profesor, Isabel Vega. ¿Qué curso? Cuarto, tercero y cuarto E. Vega, ¿cierto? Sí, profesor. Tiene un 6-2 en la prueba y un 6-1 como promedio final. Yo, profe, Yalda Andrés. Gracias, profesor. Gerd Andrés, he repetido tu nota cuatro veces, cuarto E. Gerd Andrés, tiene un 5-4 en la prueba, un 5-7 como promedio final. Gracias, profe. Ya. Profe, Clermont Henson. Es que se cortó la comunicación. Cuarto E. ¿Puedo repetir mi nota? Henson, ¿qué nota? ¿Qué curso? Clermont Henson. Cuarto E. Ya, también lo acabo de repetir. Henson, a ver. Aquí estás. Un 4 en la prueba y un 4-3 como promedio final. Profesor Gabriela Tejeda, cuarto G. Gabriela Tejeda, le creo que le di la nota por interno incluso. Gabriela Tejeda. Gabriela Tejeda, acá está. Tiene un 4-1 en la prueba y un 5-9 como promedio final. Gracias, profesor. Disculpe. Sí, no se preocupe. Ya, muchachos. Entonces yo, por favor. Rosa Pérez, ¿qué curso? Tercero y cuarto G, por favor. Rosa Pérez, tercero y cuarto G. Acá está. Mira, una de las últimas que acabo de nombrar. Un 6-8 en la prueba, 6-2 final. Y María Payalev. ¿Qué curso? Tercero y cuarto F. Gracias, profesor. Que recién me conecté y no había podido entrar. Gracias. No hay problema. María del Carmen Payalev. Un 6-4 en la prueba, un 6-7 final. ¿Ya? Chiquillo, en general, muy buena participación, ya, de los tres cursos y de los cuatro con la otra clase que viene a continuación. Ya, hay estudiantes que se preocupan mucho, ¿cierto? De preguntar, de consultar. La mayoría los felicito por eso. También pienso que las calificaciones, ¿cierto? Están bastante buenas, ¿ya? Hay algunos casos, ¿cierto? Que por ahí están un poquito más complicados, pero por lo general el interés de parte de ustedes es mucho y eso se valora y se agradece, ¿ya? Así que es de esperar que en esta segunda unidad que estamos comenzando el día de hoy podamos continuar así, ¿ya? Ya sabemos que son de prácticamente tres meses las unidades donde podemos ir mejorando, por supuesto, todo lo que hemos hecho hasta el momento. Ya ese es el interés y esa es la idea, ¿ya? Vuelvo a repetirles, vuelvo a valorar que estén aquí presentes. Estoy mirando el resultado. Seguimos a cero, ¿ya? En el partido. Recuerden que en estos momentos estoy, ¿cierto? En clase, de nueve a diez también. Así que alguna duda, consulta, las comienzo a responder a través del WhatsApp o del correo después de las diez de la noche. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez, querido estudiante, que vamos dejando atrás, ¿ya? La primera... Ay, no sé qué es. Ya, algo hice ahí, no sé. Voy a compartir, querido estudiante, ya, el primer PPT, ¿cierto? De la segunda unidad, ¿ya? Y que tiene como objeto, chicos y chicas, que nos podamos hacer una idea generalizada, ¿ya? De lo que va a ser este segundo trimestre, ¿ya? Si alguien me puede decir ahí, estoy intentando compartir pantalla. Si se ve, si no se ve. Sí, profesor, se ve. Sí, profesor, se ve bien. Ya, estamos. Y ahora lo acabo de... Todo bien. Ahí está. Ya, entonces, le explico un poco. Bueno, lo vamos a ver acá. Este PPT es bastante pequeñito, ¿ya? Y tiene como idea principal que nos hagamos una idea, ya, de lo que va a ser nuestro segundo trimestre, de lo que vamos a ver, ya, de lo que vamos a plantear. Y ojalá comencemos desde ya, ¿cierto? A concentrarnos, ¿cierto? Para que podamos posteriormente ir entendiendo, reconociendo, que podamos analizar y contextualizar lo que se nos viene. Damos las gracias, por supuesto, a nuestro querido Colegio San Alfonso, ¿ya? Y aquí está. Me voy a minimizar un poquito. Quizás me cuesta estar leyendo tanto el chat, pero les voy a leer, ¿cierto? El PPT y vamos a pasar a una actividad, ¿ya? Chicos, si quieren, lo anotan en su cuaderno, ¿cierto? Segunda unidad. No se puede perder el foco, ¿cierto? La conformación del escenario internacional en la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? Ese es nuestro contexto, queridos estudiantes. Y si bien ahí dice, ¿cierto? Que estamos hablando de una conformación de escenario a partir de la segunda mitad del siglo XX, como departamento de historia, ¿cierto? Se nos hace imposible, ¿ya? Hablar de la segunda mitad del siglo XX sin hablar de la primera, ¿ya? Entonces, y por consiguiente, nosotros nos vamos a enfocar a hablar de todo lo que corresponda, ¿cierto? De todos los procesos y de todos los hechos históricos del siglo XX, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a pasar ahora a reconocer, ¿cierto? Y a entender cuáles son esos temas, ¿ya? Como siempre, hay imágenes. Siempre me gusta poner imágenes. En este caso, ¿cierto? Es lo que vamos a ver prácticamente en imágenes. Todo lo que está en pantalla, ¿ya? Agradezco, como siempre, a la profesora Carolina Paz, a la profesora Carolina Castillo y a la profesora Carolina Espíndola, ¿cierto? Que siempre están dispuestos a ayudarnos en todo, ¿ya? Un paréntesis penal para Argentina. Lo va a patear Messi. Gol. Bueno, cosas que pasan. Chicos, continuemos. Aquí está. La presentación del siglo XX. ¿Cuál es el objetivo? Principalmente identificar los grandes procesos y hechos acontecidos en el mundo durante el siglo XX. Recordemos que esta clase, queridos estudiantes, es solamente para que nosotros vayamos entendiendo y nos vayamos, ¿cierto? Un poco refrescando de lo que vamos a comenzar a ver clase a clase. ¿Puedo ir al chat? No sé. Ya. Nada por ahora. Perfecto. Ya. Ese es el objetivo. Presentación siglo XX. Una vez, estimados estudiantes, que nosotros terminemos, ¿cierto? De ver todo el siglo XX, usted va a estar capacitado para poder hacerse su propia impresión, ¿cierto? Respecto a todo este siglo, ¿ya? Por lo general, algunos podemos decir que va a ser un siglo totalmente sangriento y bélico, principalmente porque nos vamos a encontrar, ¿cierto? Con las dos grandes guerras mundiales con las dos grandes guerras mundiales con las cuales se ha enfrentado la humanidad. Y desde ese punto, por supuesto, que podríamos decir entonces que podría ser un siglo XX bélico, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Y a partir principalmente de la segunda mitad del siglo XX y después de la segunda guerra mitad, nos vamos a encontrar, ¿cierto? Con las bases principales, las piedras, ¿cierto? Angulares de lo que somos hoy por hoy como sociedad, ¿ya? Vamos a entender, vamos a reconocer cómo se genera, ¿cierto? El plano político, geográfico, los países que aparecen después de la primera y segunda guerra mundial, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los imperios que se terminan después de las guerras mundiales. Entonces, ustedes, ¿cierto? Se van a quedar con una idea clara al finalizar la unidad, ¿cierto? Respecto de lo que fue este siglo XX, ¿ya? Avancemos, ¿ya? Entonces, como yo bien les decía, ¿ya? El objetivo principal va a ser identificar y caracterizar distintos procesos y hechos históricos durante este siglo para comprender cómo, ¿cierto? Se va dando forma al mundo actuar tal y como lo conocemos hoy por hoy, ¿ya? Ya. Y acá está, queridos estudiantes, una reseña, ¿cierto? Generalizada, por supuesto, de lo que va a ser el siglo, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a ver grandes hitos durante este siglo XX. Chicos, pregunta fundamental. Cuando hablamos de siglo XX, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuáles son esos 100 años? Fundamental para que nos ubiquemos, ¿cierto? Temporalmente dentro de esta historia. ¿Quién me podría responder? Cuando hablamos de siglo XX, ¿cuáles son los años que estamos viendo? ¿Alguien que me pueda ayudar? 1900, 1900, responde Wilmer, Adriana, perfecto. Estamos hablando desde el año 1900 hasta el año 1999, cuando ya, ¿cierto? Posteriormente comienza el siglo XXI. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros entendemos cuál es el siglo XX, ¿ya? Vamos, ¿cierto? Les voy a nombrar acá cuáles son los grandes hitos que vamos a ver durante este trimestre, ¿ya? Vamos a ver principalmente, y antes de la Primera Guerra Mundial, como aparece acá en pantalla, vamos a hablar respecto a dos conceptos fundamentales. La colonización, ¿ya? Y el imperialismo, ¿ya? No podríamos nosotros, queridos estudiantes, aprender, ¿cierto? De la Primera Guerra Mundial, si no conocemos anteriormente estos dos conceptos, ¿ya? Por supuesto, cada uno de estos conceptos, nosotros les vamos a dedicar una clase, ya para cada uno de ellos. La próxima clase, ya, colonialismo e imperialismo, ya las piedras fundamentales, ¿cierto? De por qué, ¿cierto? Se va a generar la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial, ¿cierto? En el plano de la humanidad no aparece así como así. No fue que un día las naciones, de un día para otro, dijeron y pensaron, vamos a entrar en un conflicto bélico donde vamos a destruir prácticamente toda Europa. No, todo eso tiene, ¿cierto? Sus causas y consecuencias. Ya vamos a aprender a reconocer esas causas y consecuencias. Entonces, después que nosotros veamos el colonialismo, ¿cierto? Y el imperialismo, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial en sí, ya vendría siendo nuestra tercera clase, ¿ya? Ustedes saben, Primera Guerra Mundial, 1914, 1917, ¿ya? A partir de 1917 vamos a ver también en una clase la Revolución Rusa, ¿ya? Importante para que entendamos, ¿cierto? Cómo el socialismo y el comunismo se hacen presentes ya de manera clara y fuerte en nuestro escenario político internacional, europeo y posteriormente en América Latina y en Chile, ¿ya? Después de la Revolución Rusa vamos a ver el periodo entre guerras, ¿ya? Este periodo entre guerras, ¿cierto? Que abarca principalmente la década del 20 y del 30. En la década del 20, queridos estudiantes, vamos a ver, ¿cierto? Lo que se conoce como los locos años 20, ¿ya? Y principalmente la crisis económica del año 29, ¿ya? La caída de la bolsa de Wall Street principalmente, ¿ya? Eso en los años 20. En la década del 30 vamos a hablar, ¿cierto? Y vamos a aprender a reconocer y a entender el ascenso de los gobiernos totalitarios, ¿ya? En la década del 30, los gobiernos de Hitler, de Stalin, de Mussolini principalmente, ¿ya? Que nos van a dar pie, por supuesto, a entender, ¿cierto? Y a contextualizar lo que nos viene después, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Sin estos gobiernos totalitarios, ¿cierto? No existiría esta Segunda Guerra Mundial. Hay algunos, ¿cierto? Especialistas que nos hablan que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial es prácticamente la misma guerra, ¿cierto? Con un paréntesis casi de 20 años. Vamos a aprender por qué los especialistas dicen eso, ¿cierto? Y vamos a dar nuestras opiniones, por supuesto, y qué es lo que cada uno va entendiendo de las guerras, ¿ya? Principalmente para mí, la Primera Guerra Mundial es una guerra totalmente imperialista, ¿ya? No así la Segunda Guerra Mundial, que tiene, ¿cierto? Un enfoque mucho más ideológico, ¿ya? Entonces, cada uno de esos temas los vamos a ir aprendiendo. ¿Para qué? Aquí la pregunta, ¿para qué, queridos estudiantes? Para que vayamos entendiendo cómo se genera el proceso, ¿cierto? Que va surgiendo, ¿cierto? En esos años y que van a mordear, ¿cierto? Que nos van a entregar el mundo actual en el que nosotros nos encontramos hoy por hoy políticamente y socialmente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a aprender a reconocer ese proceso? Va a ser principalmente con estos datitos que están al lado derecho de la pantalla. Después de la Guerra Mundial, ¿cierto? Va a surgir la ONU, ¿ya? Y la Declaración de los Derechos Humanos. Y nosotros le vamos a dar una clase, ¿cierto? Para entender cuál es el fin y el objetivo de cada una de estas organizaciones, ¿ya? Como bien sabemos, ¿ya? O vamos a aprender, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, se va a generar otro conflicto. El mundo va a quedar dividido en dos, ¿cierto? Después de los ganadores de esa Segunda Guerra Mundial, como va a ser Estados Unidos y la Unión Soviética, con un mundo totalmente dividido en dos, ¿cierto? En este concepto ya de guerra fría, vamos a aprender a reconocerla, a entenderla, ¿cierto? A entender que esta guerra fría se vivió desde diferentes ámbitos y escenarios, ¿cierto? Por un lado con la democracia de Estados Unidos y por el otro lado con el socialismo y el comunismo de la Unión Soviética, ¿ya? Así que ese es más o menos el escenario que tenemos para esta Segunda Unidad, ¿ya? Después de la Guerra Fría, por supuesto, ya lo estuvimos viendo un poco. Vamos a entender y comprender cómo, ¿cierto? Ya nos comenzamos a vivir, ¿cierto? Nos comenzamos a tapar con este manto de neoliberalismo y capitalismo en sí, marcado, ¿cierto? Por este mundo globalizado, ya principalmente después de la caída del muro de Berlín, una vez que ponemos punto final a la Guerra Fría, ¿ya? Entonces, querido estudiante, ese es más o menos el escenario que tenemos para las siguientes 10 clases, ¿ya? Son temas bien apasionantes, son temas bien entretenidos de conocer, importantes de reconocer. Por supuesto, alguno me podrá decir, profesor, pero ¿para qué me sirve saber de las guerras mundiales? La verdad que sirve muchísimo porque vamos a entender por qué hoy el mundo es como es, ¿cierto? En base a todos estos procesos y hechos históricos que estamos y que vamos a comenzar a ver cómo se viene. ¿Ya? Entonces, una vez dicho todo esto, queridos estudiantes, y sin el afán de joderles la vida, vamos a avanzar aquí. Vamos a tener, en estos momentos, y al igual que tuvimos la primera clase, una prueba de diagnóstico que, como usted ya sabe, nos lleva a evaluación, ¿ya? Ahora, no crea que a quienes le fue bien en la prueba de diagnóstico anterior, no lo tomé presente, ¿cierto? Por si le faltó alguna prueba, ¿cierto? Algún trabajo pendiente que no pudieron entregar, ¿cierto? Ya, aún entendiendo que esta es una prueba sin evaluación y que nosotros como profesores solo buscamos entender y saber cuál es, ¿cierto?, su nivel de aprendizaje adquirido anteriormente respecto al tema del siglo XX, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a pasar ahora a responder vía formulario Google, ¿cierto? Una prueba bastante pequeña, bastante pequeña, son solamente doce preguntas, todas con alternativas, donde, ¿cierto?, se les pide honestidad y que respondan lo que ustedes puedan, ¿cierto?, entender, manejar, respecto al tema que hemos un poco mencionado ahora. Las instrucciones son siempre lee atentamente, responde de manera responsable, ¿ya? ¿Por qué yo tengo que hacer esta prueba, profesor? Esta prueba de diagnóstico nos sirve para identificar los elementos en los que se debe realizar un mayor énfasis durante la clase de la unidad, ¿ya? Por lo tanto, es necesario que la realices de manera responsable. No olvides que no lleva nota, así que responde sin ningún tipo de temor, ¿ya? Esa prueba yo voy a pasar en estos momentos a copiar los links en el chat de la clase, ya, para que podamos trabajar. ¿La tenemos que hacer al tiro? Gol de Chile, Irene Méndez. Sí, gol de Chile. Gol de Chile, profe. Irene Méndez tiene un punto base ahí por ser la primera en explicarle al profesor que es gol de Chile, ¿ah? ¿Profesor, hay que hacerla ahora? La van a hacer ahora, siempre con la misma temática. Los que se tengan que salir, se salen. Me la responden, me va a llegar a mí. Una vez que la respondan, es muy cortita, ¿no? Debería llevarle más de 15 minutos. Bueno, bol de Chile. ¡Oh! Ulises. ¡Oh, disculpe, profe! Sí, cuidado ahí con el... Amigo, ya sabíamos. Sí, ya sabíamos, Ulises, la verdad. Cuidado ahí con el vocabulario. Recordemos que estamos, ¿cierto? En un ambiente de aprendizaje. Ahora se entiende... El problema es que el computador se activa solo el audio. Está bien. Además, para que estamos con cosas, quizás todos se le den un gol así, pero... Ya, profe, disculpe. Ya. Ahora va, les voy a copiar aquí... Ah, ¿y por qué no me pongo? ¿Cómo lo hago? Aquí quedé piso. Les tengo que compartir el link, pero acá me dice que no puedo minimizar la clase. Eso es así. No sé. ¿No le pegan en el chat? Sí, pero como la profesora me dejó como moderador, ¿cierto? Administrador. No encuentro... ¿Cómo necesito llegar acá a mi escritorio para poder copiar? Profe, mire, achique la pantalla. Ya, eso estoy haciendo acá. Donde sale... Sí, achique la pantalla y achica la imagen y abre la otra. Así es fácil. Así es, sí. Perfecto, aquí le estoy. Se basaron. Bueno, la verdad, he ido aprendiendo mucho. Aquí cuando uno dice, vaya que nos ayudan las profesoras. Bien, ¿cierto? Que siempre están a cargo de todas estas cositas. Acá va. Ya, entonces, queridos estudiantes, en el chat, en estos momentos estoy copiando los cuatro links, ya, de cada uno de los cursos. Por supuesto, ustedes entren, si ustedes del E, entre al E, al del F, al del G, como siempre lo hemos hecho. Ya. Ahí están. Ya, usted entre al link que le corresponda. Arribita está el link y abajo está el curso. Y yo voy a estar acá, por supuesto, hasta el cierre de la clase, por si tiene alguna duda, consulta. Profesor, no sale nada, ningún link. No sale nada, profe. Ah, es que parece que aquí copia solo al profesor. Ya, ahora la voy a copiar, me parece que le copia solo al profesor. Ahora sí. ¿No, profesor, consulta? Sí, profesor, ahora salieron. Ah, no, yo acá te puedo decir. Sí, es que un micrófono. Ya, ahí están los links. Ojo con los micrófonos. Conteste lo que usted sabe ahí, mientras ve el partido. ¿Cierto? La idea es que no busque información, solo son alternativas. La idea es que sepamos dónde estamos parados para que podamos, a partir de la próxima semana, ya entrar. Profe, ¿nos manda la página de la prueba? ¿Salen puras palabras en inglés? No te puedo creer. Sí, es verdad, profesor. Profesor, se demora en cargar, a mí ya me cargó, pero se demora un poquito en cargar la prueba. Sí, Gary. No me sale, a mí no me sale el link. Yo acabo de entrar y pude entrar. A mí no me sale el link. ¿De qué curso? ¿Tú un poco a mí? ¿Qué? Ya, mira, yo estoy entrando a todo y puedo entrar en todo. No sé si a algunos compañeros le... Profe, ¿cuánto aquí no deja? Profe, ¿la puede enviar al WhatsApp, a los grupos de WhatsApp? No tengo acceso a los grupos de WhatsApp, chiquillos, pero no nos preocupemos. Veamos qué podemos hacer. ¿La profesora Carolina los puede enviar o no? ¿O la profesora Paz? Se abre, sí. Yo abrí el link y abre. Abre el link, pero no carga la prueba. Profesor de cuarto, aquí no aparece nada. O sea, no aparece nada. Pero yo aquí... Pero mire, yo acá acabo de entrar al C y me abre. Perfecto. Aquí lo tengo. Dice dinámica, no sé cuánto es. Miren, los estudiantes que pueden... No, 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 es todo, profe, pero no aparece nada. Son por las palabras en inglés. Ahí me dicen que la de cuarto E se abre. Yo la he abierto, todas, chicos, y todas me abren. Yo soy de cuarto E y no abre. No puede abrir, yo no abrí, abre. No puede abrir, yo no abrí, abre. En inglés sale el enlace de... Yo soy de leer. En diálogo por el WhatsApp, mejor. Tiene que ser la internet de ellos. Yo creo, porque no puede. No, es que sale en inglés. No se abre en directo. Ya, pero vamos por partes. Primero los... No creo que sea el internet para tanto... Eso es el problema de internet, no sé. Ya, miren, si el internet está muy lento, no se produce. Dinámica, line, not phone, dice. Está todo en inglés. En lo mismo. Está todo en inglés, profesor. Ahí me dice... Chiquillo. Mi cheto realba... Mi cheto realba me dice que abrió el E y no tiene problema. Que los estudiantes... No, igual no, no. Yo soy del E y no pude abrirlo. Ya, chicos. Los que puedan hacerlo, lo hacemos. ¿Ya? Como sabemos... No pasa nada. Ya. Bien, ya. Verá, si no puede, por ABC motivo, que sea, no importa. Ya. Vamos a buscar la forma, ya durante la semana, quizás de mandarle la prueba para que sí la puedan hacer. Ya. Ahí yo le voy a pedir a las profesoras que después me ayuden a repartir el link durante o mediante el WhatsApp. Ya. Los estudiantes que sí la están haciendo, que la realicen sin problema. Porque pueden ser muchas cosas. Ya puede ser el internet. Profesor, yo mandé el link al cuarto E. Perfecto. Por el WhatsApp. Ya. Ahí el cuarto E. Pía Pascal me está preguntando. Pía. Pude mandarlo el link del cuarto E al WhatsApp. Por favor. Ya. Le voy a pedir... Ya. Vamos por parte. Pía Pascal de L.E. Me dice que no abre. El profesor acaba de compartir el link. Profesor Marco acaba de compartir el link a través de WhatsApp. Quizás ahí puede entrar. Yo no sé... Sí, profesor. Si pueden ir con el link del WhatsApp. Con el link del WhatsApp sí se puede entrar. Ya. Entonces, vamos por parte. Algún estudiante, Adriana Martínez, que siempre me ayuda mucho, su hermana, en el G, ¿podría compartir el link a través del WhatsApp del curso? Sí, profesor. Sí, ya lo compartieron. Ya, lo compartieron. Y eso se lo pediría a cada uno de los estudiantes del G, del E, del R. Profesor de L.E.F. ya lo compartió recién. Ya. Dice cuánto D, no G. Están los cuatro compartidos en el chat. Entonces... Sí, y ahora sí abre, profe. Ya, muy amable. Ya. Ven. Gracias por ayudar a solucionar. ¿Qué? ¿Tú te acordás de cuál era el imperialismo? ¿En qué se basaba? ¡Gloria! ¡Gloria está preguntando! ¡Gloria! ¿Puedo salir? Gloria tiene el micrófono abierto. ¡Gloria está preguntando! ¡Gloria! La idea es que... ¡Gloria! 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 ¿Puedo salir? Sí, claro. Por supuesto. Si ustedes terminaron la prueba, pueden salir, pueden disfrutar del partido. ¡Gloria! ¡Gloria! Una consulta. No, para hacer la prueba. ¿Usted es casualidad, argentino? No, Gary, no. Porque parece que está picado, no sé. ¡Media prueba que nos mandó el día! ¡Hoy día! ¡No! 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 Yo pensé que iba a dar las notas nomás. La prueba no tiene comparación con la prueba que tuvimos al último, ¿se acuerdan? Me reclamaron todo, que fue muy larga, la del PIB. No, esta prueba son cuatro preguntas. Esa es rapidito. ¿Ya? Y así la próxima semana ya venimos un poco, ¿cierto? Con la idea de lo que vamos a revisar ya a partir del segundo trimestre, chicos. Profe, ¿cuánto tiempo hay para hacer la prueba? Yo creo que de aquí a las nueve la debería tener lista. Pero si usted se demora un poquito más, no hay problema. No tiene tiempo en el fondo, querido estudiante. Tómense todo el tiempo que necesiten. ¿Ya? Una vez que terminen, se van retirando y van a descansar a ver el segundo tiempo. ¿Ya? Si pasa el tiempo de las nueve de la noche, yo tengo que dejar la clase, porque como ustedes bien saben, tengo que hacerle clase al cuarto D. ¿Ya? Se le agradece la ayuda del compartido en el link, muchachos, por los cruces. ¿Cómo vamos? Vamos a uno, ¿ah? No, 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 no. Lo haciendo el mismo, lo haciendo. Eso es el mismo. Solo me... Gracias. 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 Pia nos dice que tiene cinco de doce. Bien. Lo importante es hacerla. Profesor, esa pregunta de la número seis, ¿de qué crisis del veintinueve se refiere? La gran crisis económica que vivió Estados Unidos principalmente, conocida como la bolsa de Wall Street, ¿cierto? Y que dejó prácticamente a todos Estados Unidos y a Europa, parte de Europa y a todos los países, ¿cierto? A los cuales Estados Unidos ayudaba en la peor, ¿cierto? Crisis económica que tuvo el siglo veinte, ¿ya? Esa es, sin lugar a dudas, la crisis que removió todos los símilitos, ¿ya? Entonces, la idea es que tú respondas, ¿cierto? Si tienes alguna idea de lo que ocurrió en ese tiempo, a través de una imagen, me parece que aparece ahí. Sí, sale una imagen, sí. Claro. Esa es la gran depresión, ¿cierto? Que vivió el mundo entero el año mil nueve veintinueve. Que la vamos a ver, por supuesto, en las clases, ¿cierto? La caída de la bolsa principalmente, cómo se empobrecieron muchos países. Igual hay que responder porque no sé, profesor. No, pero si no sabes, ahí trate de hacer alguna idea de lo que podría ser. Ya, gracias. Gracias, Isabel. 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 Gracias. Las dimos al principio de la clase. Ya las dimos al principio de la clase. Dame tu curso y te la doy. Cuarto G. Geraldine. Ah, me va a costar acá. ¿Cuál es tu apellido, Geraldine? Geraldine Alvarado. Profe, ¿hasta qué hora se puede responder? Pregunta Julio. Hasta que la termine. No tiene hora final. No se preocupe. Geraldine Alvarado. Geraldine Alvarado tiene un 6.8 en la prueba, coeficiente 2, y un 6.5 como promedio. Jesús Ortiz tiene un 6.4 en la prueba, coeficiente 2 y un 6.5 como promedio final. Gracias. 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 Nicole Villa tiene un 6-4 en la prueba con el 7-2, un 6-7 como promedio final Hola, buenas tardes, profesor Hola, Marco Profe, por favor me evaporaría un tiempo más para hacer la prueba ¿Se puede? Sí, chiquillo, no se preocupen, la prueba está abierta tiene tiempo de sobra es sin tiempo ¿Los que terminaron ya se pueden retirar? Sí, profesor, sí, Ulises los que terminan se pueden retirar de hecho quedan 5 minutitos para terminar la clase ustedes pueden seguir desarrollando la prueba Ya, profe, gracias Profe, tuve 5 de 12 Bien, está bien, está bien cuando termine la unidad ¿Me puedo retirar? Vamos a tener 12 de 12 ¿Ya me puedo retirar? Sí, por supuesto Gracias, buenas noches Buenas noches Profe, tuve 5 de 12 Bien Está bien Esa es la idea Edison Araya tiene un 6-8 como promedio No Tiene un 6-8 en la prueba coeficiente 2 y un 6-1 como promedio final Profe, el mío me los dio Los di todos Gracias ¿Se lo sabe? No sé ¿Cuál es tu curso, Irene? ¿Cuál es tu curso, Irene? Cuarto 100 Cuarto G Tiene un 5-1 en la prueba y un 5-3 como promedio general Profe Ah, ya Gracias, profe Profe, saqué 10 de 12 Bien, Rosa Vamos bien Profe, me retiro Saqué 9 de 12 Profe Dígame Saqué 5 de 12 Ya, perfecto Ya, chiquillos Me tengo que retirar Profe, me retiro Saco 9 de 12 Ya, profe Ya Cariño Saco 8 de 12 Bien, bien Bien Excelente Les dejo cariños Abrazos Nos vemos en la próxima clase Ya con La idea va generalizada de cómo les fue la prueba Y principalmente Ya Entrando en materia Propiamente tal Ya Tamara 6 de 12 Lorena 6 de 12 Abigail 10 de 12 Elena 4 de 12 Está bien Perfecto Ya, muchachos Abrazos Muchas gracias, profe Que descanse también Nos vemos Que estén muy bien Voy a dejar de grabar Igual usted Buenas noches Que descanse Ya Y aquí cómo dejo grabar Ah, detener grabación Un abrazo, cariño Nos vemos Adiós Adiós